Hola a todas y bienvenidas al canal. Bueno, no sé si os acordaréis que hace... Hace unos días, bueno, hacía tiempo, publiqué en el canal una receta del canal de Judith y Sheki, que eran unas tortitas de bacalao que estaban buenísimas. Se hacían fritas. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo hacer esa receta en sano? Sabéis que yo siempre le pego la vuelta a las cosas. Y se me ocurrió, se me ha ocurrido la idea. Voy a hacer una tortilla de calabacín y bacalao. Tiene que estar buenísima. No la he hecho nunca, pero tiene que estar muy buena. Mirad. Ya tengo los ingredientes preparados. Y tengo bacalao desmigado, desalado y desmigado, ajitos, calabacín, una mezcla de ajo y perejil y para acompañar voy a hacer una ensalada de tomate con queso fresco. Entonces vamos a empezar a cocinar. Voy a poner esto aquí para que lo veáis bien. y así pues para mí es más cómodo. A ver. Ahí se ve bien. Perfecto. Lo que voy a hacer es echar aquí un poquito de aceite que tengo porque le he hecho a mi hija la tortilla de patatas, que quería de tortilla de patatas. Y como me ha pasado, voy a quitar un poquito. Bueno. Bueno, voy a dejar ese poquito de aceite. Voy a enchufar la vitro. Que estaba calentita ya porque he hecho la tortilla de patatas de mi hija. Vale. Y ahora voy a echar en esa sartén con ese aceite el calabacín. Ese va a ser todo el aceite que yo voy a gastar para esta receta. Pensad que el calabacín ahora ocupa un montón pero en cuanto esté hecho se va a quedar en la mitad. Entonces voy a esperar. Voy a ir haciendo el calabacín poco a poco hasta que esté bien hecho. Sin darle sin meterle prisa ni nada. No le voy a echar sal todavía porque el bacalao es de salado y entonces no me fío de que una vez que haga la mezcla se me quede muy salada la tortilla. Entonces de momento no le voy a echar sal me voy a esperar al final. Voy a voy a hacer el calabacín y bueno, no os quejaréis porque os estoy subiendo unas recetas que prácticamente os ayudan a adelgazar porque son veces que quemáis muchas calorías consumiéndolas. O sea que calabacín tiene muy poquísimas calorías. El huevo y el bacalao son pura proteína así que y el calabacín básicamente es agua. Es una de las verduras con menos calorías que hay en el mercado por así decirlo. Entonces podéis comer calabacín igual que la alcachofa que también es muy diurética sin ningún tipo de problema. En puré, en tortilla a la plancha al microondas como las patatas a ver si os los hago un día. A mí me encanta el calabacín como hice las patatas al microondas. Así que bueno, voy a esperar a que se haga y cuando esté hecho vuelvo. Ahora que el calabacín ya está casi frito de hecho ha soltado hasta agua voy a echar el ajo y voy a dejar que se rehogue bien este ajo. que se haga bien hecho nada, un par de minutitos para que coja el gustito y añadiremos el bacalao. Y vamos a dejar que se haga todo cuatro o cinco minutos que es lo que le queda al calabacín para terminar la fecha. Añado el bacalao y ahora eso sí. Aquí me quedo un trozo sin picar. Voy a picar muy bien. Y aquí voy a pegar otro. Voy a picar los pequeñitos porque así nos aseguramos que en cada trocito de tortilla hay bacalao. Vale, voy a dejar que el bacalao se haga un poquito. Nada, cuatro o cinco minutitos que se suelte la sal que aún le quede para dársela al calabacín y mientras se va haciendo yo voy a batir huevos. Voy a batir cinco huevos. Si no se me cae ninguno llego hasta el sitio. Perfecto. Mira. Voy a batir los cinco huevos de los que se acaba de hacer. El calabacín con el bacalao. Y a los huevos sí que les voy a poner sal. No mucha pero le voy a poner una poquita. Ahora sacaré el bacalao y el calabacín y lo voy a escurrir. Y lo mezclaré con el huevo. Básicamente como se hace una tortilla ni una ni menos. Así que vamos a esperar los dos minutos que le quedan al calabacín y al bacalao y al ajito para que se doren se cocinen por lo menos que no quede negro pero que quede cocinado que no quede gusto a ajo crudo. Y vuelvo para terminar esta receta. Bueno vamos a ir terminando. Voy a echarle el ajo y el perejil la da dos cucharaditas que cojan el gusto y el el verdecito veis que apenas tiene aceite es que no tiene nada de aceite es el agua del calabacín y ahora podemos hacer echar esto aquí o voy a añadir el huevo lo voy a mezclar aquí dentro de la sartén acordaros que tienes una sartén antiadherente para poder hacer la tortilla también y ahora ya voy a dejar a que se vaya cuajando poco a poco y que se haga la tortilla quiero esperar a que se quite un poquito lo que es el huevo crudo porque no es como la tortilla de patatas que tiene que quedar jugosita tiene que quedar en su punto vale ahora ya está ahora voy a dejar que vaya cogiendo calor y forma alrededor mientras tanto que esto se va haciendo yo voy a preparar mi ensalada ya tengo mis tomatitos limpios así voy a enseñaros aquí la ensalada como la voy preparando ya tengo aquí mi tomatito limpio lo que voy a hacer es voy a coger un cuchillo que corte más cortarlo a rebanadas y ahora estas rebanadas como son muy grandes para comerlas las voy a partir justo por la mitad vale voy a mirar la tortilla a ver que os enseño la tortilla voy a darle la vuelta a esta tortilla ya la primera vuelta y ya veis que manera de convertir una cosa que estaba deliciosa pero que tenía demasiadas calorías en algo que seguía estando delicioso pero con menos calorías ahí está la tortilla perfecta voy a acabar la ensalada ahí está voy a darle la formita bajo un pelín el fuego para que se haga bien y ahora continúo con la la ensalada voy a poner el tomate así alrededor del plato se puede pelar el tomate se puede dejar con la piel yo cuando lo hago en este tipo de ensalada lo suelo dejar con la piel ahora lo voy a alinear una gotita de sal un poquito de pimienta ya sabéis que parece que por la cámara debe ser que parece que he hecho mucha sal pero realmente no he hecho mucha sal aceite y ahora por encima que están discutiendo por la play que si pasa por aquí que si pasa por allá y ahora por encima voy a ponerle trocitos de queso fresco a ver si encuentran aceitunas y unas aceitunas y ya tenemos una cena perfecta sana nutritiva y dietética ¿por qué no? ¿qué médico no le daría una probada a esta cena? en un régimen de adelgazamiento vamos solo que no nos la comemos porque sea de régimen pues la comemos porque nos gusta y porque sabemos que con ella no vamos a estropear las calorías que hemos podido perder estos días además pensar que esta tortilla lleva muy poquito aceite lleva muy poquitas calorías porque el bacalao ya habéis visto lo que tiene el calabacín es puro agua el tomate es muy sano y el queso fresco el otro día me corrigieron y me dijeron que también tiene proteínas así que y encima calcio así que tenemos todos 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 los así que hay aceitunitas y encima negra que quedan mucho más buenas tenemos cubiertos todos los perfiles alimentarios todas las las necesidades alimenticias y para los que me digáis pues os faltan los carbohidratos claro pero el carbohidrato será para el cachito de pan que nos comamos para acompañar esta super mega hiper tortilla pues aquí tenéis la comida de hoy nuestra cena vamos a cenar ya habéis visto que fácil es coger una receta que está rica que es deliciosa gracias Judith gracias Sequi por esta receta porque ya os digo que la original es perfecta pero claro yo tenía que hacerla más sana más sana porque claro si lo hacemos fritos no te vas a usar de los fritos por lo tanto son calorías de esta manera nos hemos quitado unas 600-700 calorías del plato así en un plumazo pues nada muchas gracias un besito a todos gracias por estar ahí por suscribiros al canal por acompañarnos por vuestros likes por recomendarnos porque sé que estáis recomendando mis vídeos me dice Youtube que está pasando mis vídeos por Whatsapp así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo